¡No, no! ¡Mi pasado oscuro! ¡Pum, pum, pum! ¡Abre, abre! Y encima te metí... Te metí a mano, además. ¡Humo, humo! ¿Hace falta humo? Claro, si no tenemos humo. ¡Ahora, ahora! ¡Otro más! ¿Qué plantea otro? Gastar un C4. Plantando a hacer ruido, a hacer ruido. ¡Plante otro, plante otro! ¡Plante otro, plante otro! ¡Uno injures! ¡Abajo no fue el C4! ¡No, no, no fue el C4 abajo! ¡Viene! ¡Madre mía! ¡Cómo cubre Rambo, eh! ¡A base de la vida de sus compañeros! ¡Sí, sí, sí! ¡Así yo también subo el KD, eh! ¡El día que le entra a plantar! ¡Pues si me estaba cubriendo pedazos de gilipollas! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado que se lia! ¡Litera, litera, litera! ¡Te van a pegar, te van a tirar a pegar arriba! ¡Estás de litera, está tumbado! ¡Estás tirado, eh! ¿Cómo lo gestiona? ¡Espero a que suene! ¡A la izquierda! ¡Sí, si va a full a la izquierda! ¡Defusando! ¡Ahí está! ¡Y el otro defusando! ¡Defusando! ¡Ya está, deja que defuse! ¡Ay, drone! ¡Defuse! ¡Bitea! ¡Ya está! ¡Good job! ¡Lo tienes en mitad de la ventana! ¡Mitad de la... ¡Se mete con rotación! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Cream! Pues es un anillo que te permite ser invencible durante 7 segundos, entonces ignorar la... ¡Se mete por el culo ese anillo, David! Pues si te metes uno de esos... A veces te haces invencible durante un rato. Es la misma sensación. Que yo he subido algún vídeo de Mappel Stories, si quieres mirar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Solo vas a ver flashazos y números en plan salir. ¡Joder, David! Nada, pues ya que lo haces tú, lo hago yo. ¡Eh, bueno, chicos! Mi nombre es Sora. Pero sí, además quería subir guías y tal, pero... Miré un poco la flojera. No me mola ese suelo abierto. Porque hay mucho nicho... Hay mucho nicho para... Joder. Para gente... Joder. Pero si esto no está ni reforzado. Es que no hay nada reforzado, chavos. Ya está todo abierto. What the fuck? Tenían... Barra, tienen... Goyo. Si lo podéis penear. Si veis uno. En ático. En ático, uno. Esto es ya Puma, ¿no? Las ventanas no pueden ir ya, ¿no? El castle en... En... En ático, el ese. Castle en... Joder, ¿cómo se llama esa celda? ¿Cómo se llama esa salita? Aquí hay uno en pin 3. Al lado de la ventana doble. Sí, hay uno en Golmity, chicos. Cuidado. ¿Golmity? Hay unos Wandom server abajo, creo. Tienen el suelo abierto. Lesiona en ático a mitad de vida. La Frost aquí. La Frost aquí. Pasa ahí, uno por... Eh, Kirihua. Torre pequeña. La Frost está en pin 3. Cerrado. Igual le matéis de Wallva en el Lemming. Está aquí exacto, ¿eh? No se mueve. ¿Ahí? ¿Justo? Sí. Se ha movido. Espera, espera. Se ha movido. Joder. Justo se mueve, tío. Pero mal, el lesión está... Me la pega el... El... Joder. Villín. Uno en blancas. Joder, me salió. Vamos a ver la serie de Fallout. Voy por el tercer capítulo. Sí, sí. Me está gustando. No es la mejor serie del planeta, pero está guay. ¿Es Oregon seguido? Sí, no paramos de jugar Oregon. Pero bueno, este mapa... No puedo jugar todo el día. Porque yo voy y hablan de meterse cosas. Por nada, por nada. Para nada nos gusta. Si también cubres, ¿por qué no plantas ahí en la esquina y te cubres a la vez? ¿Ves? Si hubieses hecho lo que te he dicho. Pagging mierda, tío. ¡Pam! ¡Guam, pam, pam! ¡Hostia, qué falso! ¡Venga, coño! Va a ser lo de jugar fuera todo. Uno detrás, ¿eh? Aguanta, David. Deja que patine un poco. Hay uno en la puerta, David, pero puedes intentarlo. Meto flash. A ver. ¿Puedo hacerla en la puerta? La puerta de atrás. Corre, corre, corre. Dale, David. Con cuidado. Ahí está. ¿No será? ¿Cómo rápido? No. ¿Qué cojones? Bueno, yo me voy a abrir trampillas. No puedo chicarlo ya, a ver si se puede romper la... La mira. No es más fácil que me ayudes a coger torres. Que eres una Ashe. En vez de gastar tu utilidad. En semejante mierda. A ver, ¿qué info tenemos? Yo, meeting está limpio. Este uno parece limpio. Pasillo de cocina limpio. Y meeting main limpio. Como me maten, voy a romper el... Os abro la mira. ¡Eh! ¡El Jaber! Me estás cubriendo. ¡Ah, escorriendo! ¡Jager en... ¡El Munker, el Bunker! ¡Jager en la derecha! ¡El Munker, el Bunker! ¡Donde se pone siempre! ¡Me rodeo a mí, perro! ¡Me llena por la chica! ¡Gracias, Ivana! ¡Curadle! ¡No, tío! ¡Me llamo! ¡La mira mal puesta, tío! ¡Qué cojones de elo es este, tío! ¿Habéis visto las miras? ¿Cómo están puestas? Pero no estás teniendo en cuenta dónde respawnean los drones enemigos, porque si los cinco drones respawnean en torre, ya no llegas. ¡Fan! ¡Hombre! Pero por lo general... Como mucho salen dos por ahí. ¡Venga, me va a hacer meterme contigo, en serio, con lo tranquilo que estoy! ¡Venga! ¡Arranca! No, 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 que esta partida está yendo bien, y que baja para YouTube, ya es suficiente tenido. Pues mira, viene en torre grande, tío. Pero las fases de preparación las suelo quitar, ¿eh? Puedes insultar a la gente en ese rato. Tienen nómadi... ¡Eh! ¡Me llevo dos, espera! Hay mutes, si queréis, para los... Si te acercas Puma aquí, se te quita el... Y te robo otro. ¡Renéz-vous! ¡Gripolla, tío! En el techo. Doca de bitocada. Votro emplacement ha sido difundido. ¡Ah! En pin dos. La doca y el otro en el tejado. Bueno, la ventana. Abajo en blancas. Reventado, ¿eh? No, hay una marcha de sangre ahí, go. Una marcha de sangre ahí. Estaba en el tejado. Estaba en el tejado arriba. Qué divertido es este juego cuando no hay chetos, ¿eh? Mira lo que me he encontrado, ¿eh? Se ha tirado. Mira lo que me he encontrado por ahí. Mira que la habéis avisado, ¿eh? Mira que la has avisado. Pero mira, ¿eh? Insta-mocha. ¡Ra! Bueno. Puedes hacer las trampillas, la verdad. Estás loco, las trampillas. El mismísimo Sora Music. No, no, guarden. Yo sirvo solo para... Bueno, ya para... Para no mucho, ¿no? Porque ya... ¿Qué tal te ha ido, Mabel, en general? ¿La rank que soy? Pues dos chetos, creemos. Uno asegurado. Otro ni idea. Y... La primera partida un desastre absoluto. Y ahora, bueno, ahora está yendo mejor. Joder. Por eso me ha perdido a Jager, chicos. Fuera del bunker. El bitch hay main. Dos por main, dos por main. El bitch y alguien más. Un bitch y Ash. Voy. La hat. Un bitch muerto. Ah, un bitch muerto. ¡Hijo de puta! He entrado otro por main, tío. He cerrado el bunker. Tienes tu main, ¿no? Te meten, ¿eh? Por main. ¿Sí? No. Sí, sí. Torre e infe, de todo. Ya no hay infe, ya me he tocado ahí. ¿Puede ser un glass? ¿No? Me mata a mí también. Me ha pillado con el puto kunai en la mano, tío. Vaya timing. Me ha pillado con el puto kunai en la mano, preparando para que no te pudiesen entrar. Deja de jugar al Rainbow y conocí la salud mental. Cuando dejas de jugar al LoL conoces la calle también. Cuando dejas de jugar Fortnite, creces, en plan. Te haces mayor, de pronto. Podemos jugar a eso en el chat. Cuando dejas de jugar Tarkov, tío, en plan. Empiezas a tener estudios. Cuando dejas de jugar counter, empiezas a tolerar a gente de otras razas, tío. Torre e fos, fos. El mi buen monito a China no existe. El mi buen monito a China. Tienen blitz again. Voy pa' allá. Estoy cerrando barrigada. Vienen main otra vez, eh. Ay, escúchalo. Las cabras. ¡Ay! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Joder las miras, cabrones! Voy, voy, voy. Está bunker vendido. Estamos todos mirando adelante, eh. Faltan los agujeros de aquí. Cuidado por... Torre limpio. Frizzer limpio. Joder, por favor. Creo que se está rotando torre, eh. Cuidado, Frizzer. Yo os aviso main, ¿vale? Azul, azul. Torre grande, el blitz puede ser. Blitz, blitz azul, blitz azul. Me mata la Ashe. Esa anomal la puedo usar luego. La barrigada de bunker está abierta. Necesita ayuda. Voy. Vivo por torre grande. Y hace en bunker. Tengo bunker. Hostia puta. Creo que el de Freezer se fue. El de Freezer se fue, me parece. El blitz está aquí en el humo. Se pira. ¿Puedes cerrar ahí, Foss? Con algo o no. Y cuidado, main, eh. Tienes un drone ahí en los pies, David. La toca adentro, eh. Hostia, va Bozzi. Me ha tirado Free Fire. Bunker 2. Dos, dos, dos. Tienes un drone ahí en el cobert. Te va uno por Pilar. Y el otro es Blitz, ¿no? Es que el blitz va a ser un... No, 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 Blitz está muerto. Blitz está muerto, Blitz está muerto, Blitz está muerto. Leon, Ashe. Está difícil. Ahí está, dándame. Increíble. Increíble. GG. Y así... Así... Se cluchea una ronda. Colorín colorado. Leming294 ha clucheado. Como es el tag de rapero, es que de verdad. Es que... Freestyle es de chiquitito, tío. No lo entendería ahí. De verdad. ¡Suscríbete al canal! 來了 misses más. Deb our Después de ver. Pilar nos vemos. ¿ No hayaляются planes. Ab稣 y elmaking hombre. ¡Gracias!